Se trata de que somos personas que al final no tenemos las mismas actitudes, actitudes se nos tiene que evaluar como tal y que por supuesto que se siga apoyando el tema de la conciliación que creo es una parte crítica y fundamental para que todos tengamos igualdad de condiciones y un poco consigamos ese equilibrio de igualdad.